Ya desde el lunes que estuvimos en esquina, Nito Artaza, que es nuestro embajador desde el año 2011, así que viene acompañando en todas estas acciones solidarias y en esta oportunidad estamos en su provincia y nos va a acompañar en todo nuestro recorrido, así que de la mano de él y gracias también a Roque que anda por ahí, que se esconde, que hicimos, bueno, pudimos llegar con el relevamiento y llegar a tantas personas que lo necesitaban. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, fundamentalmente la decisión de Cilsa, que hace ya 52 años que viene trabajando por la inclusión, es una organización no gubernamental que casualmente puede atender a veces necesidades que no... Hay veces que los gobiernos no llegan a lo público y ellos desde la organización no gubernamental pueden hacer este tipo de obras colaborando y es fundamental esto que está ocurriendo de acá. Pero antes quiero darle un aplauso a todo el equipo, de Laura, a Oscar, a Guillermo, a Alba, a Rocío, que está acá, el aplauso para la gente de... El relevamiento que se hace de cada lugar, porque se hace a veces a medida de la dificultad que tiene una persona, como en este caso el elemento ortopédico o la silla de ruedas, y entonces se hace el relevamiento.